¡Shh! ¡Mira, está Papá Noel! ¡Está ahí, chicos! ¡Darwin, cállate! ¡Que no lo quieres ver más papá! ¡Hola! ¡Trae regalo! ¡Trae muchísimos regalos en el saco! ¡Trae un regalo así! ¡Vamos a espiarlo! ¡Vamos, mamá! ¡Shh! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, mira, mira! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Que todo se suma! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está listo! ¡Somos tus fans! ¡Eh, Papá Noel! ¡Hola! ¡Eh, te estamos viendo, eh! ¡Hola! ¡A mí soy Papá Noel! ¡Cuántos regalos en el saco de papá! ¡Papá Noel! ¡¿A dónde vas?! ¡Vamos, vamos! ¡Papá Noel, que somos amigos! ¡Papá Noel, te dejaste la bolsa! ¡Te dejaste la bolsa! ¡Se dejó el saco y todo! ¡A ver si lo ha pillado! ¡Va, mamá, abre! ¡Abre, mamá! ¡A ver, a ver! ¡Mira! ¡Se ha pirado! ¡Se ha dejado el gorro ahí! ¡Ay! ¡Me lo quedó! ¡Es mi regalo genial! ¡Míralo! ¡Se ha pirado! ¡Se ha salto por ahí! ¡No, va en trineo, loco! ¡Ah, claro! ¡Se ha matado! ¡Sí! ¡Lo tenía aparcado ahí fuera, ¿no? ¡Ah, no! ¡Estaba ahí! ¡Vamos a ver los regalos! ¡Se ha dejado el saco! ¡Míralo! ¡Se ha dejado el saco mágico y todo! ¡Uh! ¡Qué malo de carayos! ¡Qué! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Se ha dejado el regalo en su regalo! ¿Y cómo ha dejado tantos en tan poco tiempo? ¡Chicos! ¡Qué locura! ¡Me he bajado la bolsa! ¡Míralo! ¡Se ha dejado un regalo y todo! ¡Venga, vamos para allá a ver los regalos! ¡Venga, vamos! ¡Este es el primero! ¡Vamos! ¡El primero! ¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Aires! ¡Mira, esto es para ti! ¡Míralo, qué suerte! ¡El primer regalo para ti, Ares! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que no le caja! ¡Que no le caja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Ares! ¡Este casco es de deportes de nieve! ¡De esquío de snow! ¡Qué chulo a ti! ¡No le ves las orejas! ¡Está brillantísimo! ¡Mirad! ¡Brillantísimo, dicen! ¡A ver, sácate el de Navidad! ¡Mima! ¡Qué guapo! ¡Me encanta! ¡A ver, Ares! ¡Y la funda! ¡Ah! ¡Cómo te va a doler el hombre! ¡Ya se rebote! ¡Siguiente regalo! ¡Este es mío y es bastante tocho, eh! ¡Oh! ¡Es ropa! ¡Mira! ¡Qué guay, Darkly! ¡Ropa para la nieve! ¡Me la voy a poner, a ver! ¡Mira, qué guapo! ¡Qué tocho, eh! ¡Me encanta, me encanta todo! ¡Qué bonito, eh! ¡Si roja de mí ya ha triunfado total! ¡Uh! ¡Esto es para ir a esquiar, eh! ¡Parece! ¡Parece es un bombero! ¡Parece que dices, Ares! ¡Papá Noel ya sabe! ¡Ya sabe lo que se veía en los chicos! ¡Es que Papá Noel sabe nuestros deseos! ¡Claro! ¡Papá Noel sabe que vamos a ir a la nieve, eh! ¡Mira, chaval! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Capucha y todo! ¡Aunque me queda un poco grande la capucha! ¡Venga! ¡Chicos! ¡Este es mío! ¡Mirad! ¡Aquí pone Ares! ¡Así que vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Guantias! ¡Guantias! ¡No aplas, chaval! ¡Guantias para la nieve, Ares! ¡Vamos, se abre! ¡A ver! ¡A ver, este pa' mí no es muy grande, pero a veces hay sorpresas! ¡Oh! ¡Unos guantes! ¡Miren el doble que los míos! ¡Ya te digo, Ares! ¡Son de doble capa! ¡Qué guay! ¡O sea, te pones primero este! ¡Hala! Bueno, claro, pero ponérselo... La idea es ponérselo por debajo. ¡Claro! ¡Para que no te entre la nieve! ¡Este es otro regalo! ¡Mirad! ¡Aquí pone Ares! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Esa es una funda! ¡Una funda! ¡Para qué es esa funda! ¡Supongo que es para llevar algo! ¡No sé! ¡Algo! ¡A ver! ¡Pero está guapísimo! ¡A ver, este pa' mí! ¡A ver! ¡Oh! ¡Calcetines para esquí! ¡Qué guay! ¡A ver, pues, oh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Esto es el tanallo de Ares! ¡Ares, qué grande es esto, loco! ¡Para mí! ¡Rompelo ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mirad! ¡Pero en tu mochila! ¡Y pa' qué es esa mochila! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Qué pone que puedes llevar el casco, las botas, los guantes! ¡Qué guay, eh! ¡A ver, este cuadrado para mí! ¡Ay, mi madre! ¡De Salomón! ¡A ver! ¡Salomón! ¡Qué será, qué será! ¡Ay! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Es mi casco! ¡A ver si soy capaz de sacarlo! ¡Mira, confunda y todo! ¡Mirad! ¡Qué pro mi casco! ¡Uy! ¡Y confunda para... ¡Esto que tiene aquí! ¡Para las gafas! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Al poco! ¡Mirad! 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 Voy a poner un pintal cada bota Mi madre, lo que pesa eso eres ¿Qué es esto? Es una caja repetida, como la de tu hermano ¡Oh, qué bonitas! ¡Son mis botas! ¡Qué bonitas! ¡Biancas igual que la nieve! ¡Guapa! ¡Ay, cómo te quiero! Por fin, un ratito, para mí, creo que me lo merezco este año, por favor ¡Ay, lo que es loco! ¡Ya las hayas pidiéndola! ¡Por fin me tocó la rumba! ¡Por fin voy a tener ayuda a la hora de limpiar el gas, ¡me encanta! ¡Mira qué paquete grande! ¡Qué tacho! ¡Qué tacho! ¡Mima! ¡Mima! ¡Azul! ¡Dime azul! ¡Azul y verde! ¡Me encanta! ¡Ay, es que bonito este! ¡El color preferido de Ares! ¡Sí, sí! ¡Qué bien te quedas, chaval! ¡Hoy consigo novia! ¡Sí! ¡Mima! ¡Qué guay! ¡Se consigue novia más bien dos veces! ¡Mira este regalo para mí! ¡Oh! ¡Una cochila igual que la de Ares! ¡Para llevar las cosas aquí, sobre todo las botas que mi madre son enormes, chaval! ¡Y el casco y todo! ¡Con estilo hay que abrirse! ¡Mira, a ver! ¡Oh! 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 ¡Yo ya sé lo que es! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es loco! ¡Oh! ¡Una enorme! ¡Ares! ¡Con esto se liga! ¡Se liga con todo! ¡Mira qué bonita Ares! ¡Entre mi guapura y esta chaqueta bacana! ¡Mima! ¡Bacana! ¡Y irreversible Ares! ¡Mira! ¡En gris y en negra! ¡Me va a dar un infarto de tanta cosa! ¡Yo voy a abrir este regalo que creo que sé lo que es! ¡A ver! ¡Pesa bastante! ¡Así que me lo voy a poner aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Se ve algo ya! ¡Mima! ¡Dos capas! ¡Oh! ¡Ahí está, chaval! ¡Está guapísimo! ¡Es el esquí con dos bastones! ¡Hombre! ¡Porque sin bastones! ¡Nunco que puedas hacer esquí! ¡Ahí está! ¡Qué guay! ¡Estos esquís o estos bastones a mí me sirve! ¡Claro! ¡Porque ya estás mayor! ¿No, mamá? ¡Sí! ¡Para daros a vosotros! ¡Ares! ¡Mira qué está! ¡Es súper! ¡Viva! ¡Viva! ¡Yo ponía a acabar la plástica! ¡Viva! ¡Ares! ¡Ares! ¡Esto es a conjunto! ¡Está guapísimo! ¡Mira, mira qué guapo los bastones! ¡Vas clavar a darle! ¡Sí! ¡Vas clavar a darle! ¡A ver, sacaos de Ares! ¡Mima! ¡Qué guapo, Ares! ¡A conjunto, mira! ¡Esto regalo es el último! ¡Para los dos! ¡A ver! ¡Vamos a verlo! ¡Rompe! ¡Mima! ¡Ares! ¡Cómo te flipas! ¡Mima! ¡Qué haces! ¡Me salta el regalo, Ares! ¡Qué haces! ¡Yo no tomo ese papel ya! ¡¿Qué es eso?! ¡Ares! ¡Ares! ¡Para hacer el tonto! ¡Qué es! ¡Mima! ¡Qué es! ¡Ares! ¡Son los óculos cuestos! ¡Está solo para mí! ¡Sí! ¡Solo para ti! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué más! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡A ver! ¡Mira la funda para que era, Ares! ¡Para mamá! ¡Para ver tutoriales de cómo hacer una pizza! ¡Mirad! ¡Ahora vais a entender la funda! ¡Ah, claro! ¡Mira! 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 ¡Mira para poner las gafas aquí! ¡Y aquí los mandos! ¡Qué guay! A ver, a ver... ¡Chau! 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 ¡Ahí están! ¡Chau! ¡Qué guay! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira un mando! Parece que son para ti! ¡Ay! ¡Es un regalo para nosotros dos! ¡Para todos! ¡Chicas! ¡Este año hemos tenido un montón de regalos! ¡Sí! Y parece que Papá Noel sabía dónde íbamos, ¿a que sí, Ares? Y vamos a un sitio que vamos a aprender a esquiar genial. Y ese sitio está guapísimo. Sí, y hay mucha nieve. Muchísima nieve. Bueno, ya lo veréis en el próximo vídeo. Así que si queréis verlo tenéis que dejar un montón de likes y un montón de comentarios. Y la vamos a liar muy parda. ¡Yujú! ¡Gracias!